Tú que con toda humildad y verdad descubres la huella del paso de Dios por tu vida, reflexiona serenamente tus grandes actitudes, tu sentido social, tu espíritu apostólico y tu capacidad de arrastre y organización. Tu dones sin fatía y tu facilidad para orar son dones de Dios, son dones de Dios, son dones de Dios, son dones de Dios. Ellos no te han sido dados para que te recrees, validosamente ellos para cantar a tranzos. Ni como medios de surgir orgullosamente, sino que como armas de acción potente, el servicio de la comunidad, el servicio de la comunidad. Si alguna vez en tu vida recibes una voz que te llama y te pide. No vaciles, por favor no vaciles, por favor no vaciles.